En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el parácrito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo, y os vaya recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy yo como la da el mundo, que no se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amárais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este fragmento del discurso de Jesús que nos cuenta San Juan, aparecen tres temas, que podrían no estar relacionados, pero que están íntimamente unidos. Para entenderlo, hay que ir al final del fragmento que hemos leído. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Está preparándoles para la cruz. Está preparándoles para que, al verle crucificado, no duden de él, de su mensaje, de su divinidad. Está diciéndoles, esto es lo que me va a pasar, esto está previsto, tened calma. Por eso, antes, les ha dicho que no se turbe vuestro corazón, ni sea cobarde. Es decir, no tengáis miedo, voy a resucitar, pero en ese momento vais a tener dudas de si de verdad yo soy Dios. Pero no tengáis miedo, que no sea cobarde vuestro corazón. Me habéis oído decir, me voy y vuelvo al Padre. Es decir, esto tiene una explicación, aunque en el momento en que ocurra, a vosotros esa explicación no os va a parecer clara ni convincente. Pero esto se aclarará, y se aclarará porque vais a recuperar la fe en mí cuando me veáis resucitado y porque después vendrá el Espíritu Santo que lo aclarará todo. Bien, primera cosa, por lo tanto, los problemas de la vida, aquellas cosas que no entendemos, tienen una explicación. Una explicación que en el momento en que ocurre no la entendemos, pero la tiene. Se aclarará en su debido momento, y desde luego todo lo veremos con una luz distinta cuando llegue la hora de la resurrección, también de nuestra resurrección. Pero hay otra cosa al principio, que aparentemente no está unida con esta, porque el discurso ha empezado diciendo, El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos morada en él. Y el que no me ama no guarda mi palabra. ¿Qué tiene que ver con esto? El Señor nos está diciendo, para poder resucitar, para poder entender, pero sobre todo para poder resucitar, que será cuando entenderéis, tenéis que estar unidos a mí. Para estar unidos a mí, tenéis que guardar mi palabra. Solamente si estáis unidos a mí, solamente si me amáis y me amaréis, si guardáis los mandamientos, solamente entonces podéis resucitar. Es decir, solamente entonces podréis sobrellevar el peso de la cruz, aceptar no entender cuando estáis sufriendo, poder entender cuando hayáis resucitado. Apliquémoslo a nuestra vida. ¿Cuántas veces no entendemos los designios de Dios? ¿Cuántas veces nos preguntamos por qué? ¿O le preguntamos a Dios por qué? Es la pregunta que se hacen siempre los buenos católicos. No los malos católicos, eso ya ni se dirigen a Dios. Los buenos católicos. Nos preguntamos muchas veces por qué. ¿Por qué esto lo permite Dios? Y nos lo preguntamos porque creemos en Dios, porque creemos en su poder y porque creemos en su amor. En esos momentos no entendemos cómo alguien con poder puede permitir algo que nos hace daño o hace daño al prójimo. Y el Señor que nos conoce, que conocía a sus apóstoles y que sabía que esa pregunta se la iban a hacer sus apóstoles y que en la cruz iban a dudar de su divinidad, como así ocurrió, o incluso a negarla, como le pasó a Pedro, el Señor nos quiere preparar para el escándalo de la cruz y nos dice, resucitaré, lo entenderéis. Ahora no podéis entenderlos. Ahora es la hora de la fe. Ahora es la hora de confiar. Porque la hora de la fe es la hora de la oscuridad. Y es el regalo más hermoso que le podemos hacer a alguien, incluido a Dios. Me fío de ti. Confío en ti. En esta hora de oscuridad, ahora que no entiendo, es cuando llega la hora de demostrarte mi amor. Y mi amor te lo demuestro con la confianza, con la fe. Confío. Me fío. No entiendo, pero me fío. Pero ¿cómo podemos demostrarle a alguien el amor en una situación dura? El amor no se improvisa. El amor quizá surja como un flechazo en un instante, pero no se improvisa. Requiere entrenamiento. ¿Cómo voy a poder fiarme de Dios en la cruz si no me he fiado de Él en las pequeñas cosas de la vida? ¿Cómo voy a poder dar la vida por alguien si no he dado por ese alguien otras pequeñas cosas? ¿Cómo voy a poder ser fiel en lo mucho si no he sabido ser fiel en lo poco? Por eso es importante que ese amor se entrene, se exprese, se manifieste cumpliendo los mandamientos. Si cumples los mandamientos, si por amor a Jesús luchas por hacer lo que tienes que hacer, si te levantas cada vez que caes y le pones a Él en el primer lugar de tu vida, cuando llegue esa hora definitiva de la angustia, de la oscuridad, de la duda, le dirás, sabrás decirle, te amo. No te entiendo en este momento, pero te amo. He aprendido a amarte, he aprendido a fiarme de ti, he entendido, después de muchas pequeñas cosas, he entendido que tú tienes razón y que tú sabes lo que haces, yo te amo, yo confío en ti, yo me fío de ti. Y después vendrá, siempre vendrá la resurrección. La resurrección nuestra, la resurrección que implicará ver a Dios, que implicará entenderlo todo. Pero para eso hay que pasar primero la cruz y antes de la cruz, el entrenamiento del amor. Dios y sea.